I'm a Music Ya he forrado el armario con tu piel de serpiente Con los ojos cerrados evito el accidente A tortas con tus besos porque soy muy valiente Me has blocado en redes, yo he volado los puentes El precio de la fama mezcla el ron con el Xanax Ella quiso domarme y hasta atarme en la cama Y yo tengo la lluvia, paso incendios sin llamas Es el misterio de que te ame gitana Soy como el maldito que vomita en el vídeo Se me duermen los brazos de ponerme totidio Levanto de la cama y pierdo el equilibrio La sangre de mis ojos no la quita el colirio Tengo más conjuros y que el mago Merlin Todos los sueños rotos los barro con serrín Me trago la metralla, sabe a tranqui mazin Toda la noche para mi Halloween Tengo más conjuros y que el mago Merlin Todos los sueños rotos los barro con serrín Me trago la metralla, sabe a tranqui mazin Toda la noche para mi Halloween Hace latigazos, mecha y fogonazos Mira el guernica que me he pintado en los brazos Tres embarazos y quinientos cabezazos Para tirar la pared del laberinto en mil pedazos Es muy salvaje mi mensaje Llevo la sombra de la muerte en mi equipaje Al abordaje y tonelada en el garaje Y me la suda si esta noche me devora el personaje Soy replicante pasajero Si por tus ojos que parecen dos luceros Soy un drogata, un borracho y un putero Y soy el dueño de mis ruines que se entere el mundo entero Tengo más conjuros y que el mago Merlin Todos los sueños rotos los barro con serrín Me trago la metralla, sabe a tranqui mazin Toda la noche para mi Halloween Tengo más conjuros y que el mago Merlin Todos los sueños rotos los barro con serrín Me trago la metralla, sabe a tranqui mazin Toda la noche para mi Halloween El jupe y chupa, a un berro como Tupac Y a ni Versace por el sueño si era azúcar Buramanduka y de memoria el Kama Sutra Mientras la follo susurro que es muy guarra y es muy puta Mi vida es una gincana Mezclo amores con licores y con Xanax Como el pecado con espina y con escama Y en el Ibex cuando hablo sube el pan y sube el drama Te sangran mis diez mandamientos Es demasiado fuerte y frío lo que siento Y lo que empieza por la noche fuego lento Se me escapa de las manos y me quema los cimientos Soy el hijo de Caín Jefe del barrio Loracrim Mi maldición no tiene fin Y cada noche cuando empiezo acaba siendo Halloween Soy como el maldito que vomita en el vidrio Se me duermen los brazos de ponerme totibio Levanto de la cama y pierdo el equilibrio La sangre de mis ojos no la quita el colirio Tengo más conjuros y que el mago Merlin Todos los sueños rotos los barro con serrín Me trago las metrallas, sabe a tranqui más fin Todas las noches para mi Halloween Tengo más conjuros y que el mago Merlin Todos los sueños rotos los barro con serrín Me trago las metrallas, sabe a tranqui más fin Todas las noches para mi Halloween Me trago las metrallas, mago Merlin Me trago las metrallistas, el día de la cama y la Mia